Como lo he visto, bueno, no puedo negar lo que está sucediendo, que la selección está en un buen momento y que los resultados obviamente no son los que el técnico espera principalmente, porque es el que trabaja para obtener buenos resultados y no han llegado. Así es que esperemos que lo que resta de aquí al Mundial el equipo pueda levantar y pueda demostrar un mejor funcionamiento. Sí, es que si no hay gol, por más que puedas hacer un buen partido o un mal partido, el gol realmente te cambia todo, te cambia perspectivas, te cambia momentos, te da confianza y sabe que aunque no estás bien, estás ganando. Y si no hay gol, entonces no hay posibilidad de ganar. Y si no ganas, obviamente que todo va en retroceso. No comencemos de estar metiendo jugadores que no te garantizan nada, porque lo mismo pasó con Funes Mori, y qué ha pasado con Funes Mori en la selección. ¿Ha marcado diferencia? Bueno, entonces no estemos pensando en que tenemos que llamar a ciertos jugadores. Yo creo que hay que trabajar, hay que trabajar más en fuerzas básicas para sacar más jugadores y que haya más competitividad, es eso. Y no tener que estar pensando en que tenemos que naturalizar jugadores para que representen a México. Sí, hay camadas, pero hay que darles cabida, porque puede haber muy buenos jugadores jóvenes, pero al momento de llegar al primer equipo no hay opciones para ellos. Entonces si no hay opciones, entonces cómo puedes saber si ese jugador está bien o no. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Toda opción siempre es buena para poder demostrar tu fútbol. Y estos jóvenes seguramente aprovecharán esta posibilidad de poder subirse a la lista final del Mundial. A lo mejor no tendrán minutos durante el Mundial, pero vivirán y sentirán lo que es realmente estar en un Mundial para que en un futuro sigan trabajando para poder otra vez llegar, pero ahora sí como titulares. No, no creo que pase así a cualquier jugador, obviamente les gusta representar a su país. Pero cuando los resultados están mal, es muy fácil poder equivocarte en respuestas. Porque el enojo te puede llevar a responder de cierta manera que no es la idónea y que no conviene realmente. Así es que creo que debes de tranquilizarse y simplemente mentalizarse a que la situación que están viviendo sí está mal, y que los únicos que la pueden sacar adelante son ellos. Y que habrá cuestionamientos y habrá enojos de la afición y habrá preguntas difíciles para ellos para poderlas responder de una manera que puedan la gente quedar tranquila. Pero no las hay. Cuando el resultado no te viene y no te viene y no te viene, por más excusas y por más pretextos que pongas, no vas a convencer. Así es que son los momentos en los cuales tienes que ser más ecuánime en tus respuestas y no caer en un juego. No creo, recordarás que contra Brasil llegamos peor y no nos fue mal. Así es que yo por eso confío y sé que México en los mundiales realmente es otra cosa. Así es que apelo a eso, a que los jugadores entiendan dónde están y todo lo que se están jugando. Al final no es un grupo tan complicado. Es un grupo complicado como todos los que hay, donde hay dos juegos ganables y uno en el papel que es lógico que lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!